El Señor estaba tratando de decir a este rey, mi hermano, me dice el Señor, tanta guerra, tanta lucha, tantos años que habían pasado, mi amado, y ahora Dios estaba dando la victoria, y el hombre exactamente estaba haciendo lo contrario a lo que verdaderamente, tal vez, había tenido ninguna ocasión. Y el hombre dice el Señor, hace el momento que yo hablo, yo retipita, yo sigo hablando, y lo hacemos como que me he escuchado, hacemos como que me he comido, hacemos lo que todo es para ti, y el hombre dice el Señor, oiga, mi hermano, y tenemos la mente en otro lado, y tenemos nuestra mirada en otro lado, y nuestro pensamiento me está cautivo de la voluntad del Cristo, entonces, en el momento, alabado sea el hombre del Señor, decimos que es pesado todo el culto. Santo, aleluya. Adoramos Dios, aleluya. ¿Quién no sabía, mi alma bendice al Señor, que Eliseo, el hombre de Dios, y Eliseo le decía, tirate a ese lago, y le dije, ¿y qué más te vas a dar? Hermano, se le había que cumplir, el rey sabía, el rey entendía verdaderamente, que ese hombre era la misma boda de Dios, pero sabe una cosa, que tremendo, porque en veces creemos y en veces no creemos, la fe, oiga, mi hermano, la fe sin obra es muerta, y ahora sin obra es muerta, y ahora sin obra es muerta, también, posiblemente te has practicado, posiblemente te has dado promesía, posiblemente te has esperado, estás esperando, pero posiblemente también, te estás aburriendo de esperaje, te estás cansando en el momento, y le dije a Dios de acá pronto, y ese era el mirado de tu vida, y en ese momento, usted se ha movido, que ha movido, no se cumplió, no se hizo. ¡Gloria! ¿Cuántas veces yo no he prometido que tu matrimonio vuelve? ¿Hace cuántas veces yo no he prometido que mi alma me dice al Señor que te va a bendecir grandemente? De los ministerios, amados, de esos ministerios salen corriendo por eso. ¡Gloria! 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 Mi alma me dice al Señor. ¡Gloria! Es esa buena meta, eh, Señor Rosa. Rosa, la que venga hasta aquí secreta, diga mi nombre. Señor que venga a todos los días pasados, si el Señor lo sabe, ¿por qué quiere otra vez? ¿Alabro? ¡No! Mi alma me dice al Señor. Y me está mal, si Dios quiere hacerlo, Dios lo hace. Mi alma me dice al Señor, amados. Yo estoy en contra de una profecía Yo estoy en contra de los inteudos Yo estoy en contra de los que no creen Yo estoy en contra de la iglesia Nos estamos abriendo sordos Espiritualmente grabados Cuando Dios dice que le damos siete vueltas Que le damos siete vueltas Dios dice que le damos cuatro Dios dice que le damos tres Dios dice que le damos siete vueltas Y a la séptima vez Ay que no le dice el Señor La muralla se va a caer Dile al pueblo que grite Que nadie diga nada ¡Vamos a mirar con la muralla! Glorificamos Dios Que el Señor ¿Cuántas veces no ha hablado? Pastor, será verdad Bendito Dios Pastor, será verdad Santo Jesús, aleluya En una ocasión me mandaron un mensaje Y me mandaron a decir De que nosotros Los pastores Cuando invitamos a los predicadores Les contamos toditos Lo que pasa a la iglesia ¡Alaba! ¡Gloria! Y muchos dijeron que se la creen Dios usa a la gente Dios usa a los siervos Dios usa a las siervas Dios usa a los ancianos A la anciana Que la gente vea por allá El pastor y como que le dicen Tú le dijiste a su nombre ¡Gloria a Dios! O sea, no estamos creyendo Que Dios habla Dios sigue siendo el mismo De ayer, de hoy, de siempre ¡Aven! ¡Aleluya! Él sigue siendo igual Su palabra sigue siendo igual Todavía sigue reprendiendo A los demonios Todavía los hermanos se sanan Todavía me dice Señor amado Oígame, todavía sigue Derramando de su Espíritu Santo A lo que lo quiere A lo que lo desea A lo que está en el pecado A lo que está en el pecado A lo que está en el pecado Espiritual Oígame hermano No solamente porque vengo A la iglesia Voy a recibir ¡No! ¿Sabes qué? Según como tú vengas Según vas a recibir Amén Sí señor Queremos la pillada Pero no queremos pagar el precio Queremos victorio Pero no queremos pagar el pastor O el hermano ¡Alabelo! ¡Hermano! ¡Lleve mi oración! ¿Y usted qué está haciendo? ¡Hermano! ¡Alabelo! A su nombre ¡Pastor! ¡Lleve mi oración! Porque voy a salir de viaje Tú puedes ir orando Ahí donde tú vas Este reino Estamos exactamente Entendiendo Lo que el Señor Estamos diciendo Amores hermanos Que Dios usa medio Dios usa métodos Ya lo que dice el Señor Y allá de nosotros Si entendemos Verdaderamente Oye Lo que dice Hay cosas que Dios No te vamos a decir Hay cosas que Dios Quiere que sólo A ver Te obedezcamos Estamos hablando De querer Y se vuelve Aleluya En esta hora En paz Si creemos Todo está bien Uf Eso está quitado Pero cuando todas las puertas Se te cierran El que dijo Acá estoy en el cielo Que voy a mi puerta Yo que fue el Señor De doble Si todas se cerraron Ya Oye Oye Mi hermano ¿Sabe? Muchas veces Nos desenfocamos Verdaderamente Oye Muchas veces Amado Me exponemos Por eso la Biblia Dice Ser a Dios Verás Y todo hombre Mentiroso Alabado Ser a Dios Hoy pensamos Una cosa Hoy no pensamos Una cosa Hoy no me dice Al Señor Será verdad Será mentira Hoy no me llamamos Y suceden tantos Acontecimientos Y pasa el tiempo Y pasa el momento Y nos venimos En frío Y ya no queremos Buscar la presencia De Dios Porque le queremos Echar la culpa a Dios Por cuanto Dios Lo cumplió Santo Bendito Dios Yo tengo mensaje En esta hora Así que siendo fiel Los que fieles Somos nosotros Oye Yo también Yo también Yo también Yo también Hay mucha gente Miedo para arriba Ahora Muchas fieles Están llenas De incrédulos En esta hora Amado Hay mucha gente Que no está creyendo Verdaderamente Es el mensaje Sobre Gloria a Dios Es el mensaje Duro Gloria a Dios Amén 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 Si me damos Cuatro brincos Entonces La de Dios Y Dios Dice Que la unción Son los mil Cuatro brincos Yo he visto La mano De Dios Tremenda Yo he visto A los pudos Hablar Amado Yo he visto Los ojos A los ojos Caminar Yo he visto La mano Mía de Dios Pero también He visto La palabra De Dios Que el poder De Dios También Que se rompen Los yugos Que lo descubrían La mente Y el corazón Amado Oígame Al hombre Puente Yo lo haga Oígame Mi hermano Y son tantas cosas Que no podemos Descumbrados A la unción De Dios Amado Es que si por cierto La unción No se mueve Nada ¿Vale? ¿Pero qué puede? ¿Qué es? A su nombre Aquí es el asunto ¿Tú crees O no crees? Por eso cuando Jesús Te acercó a Marta Le dijo Marta Quita la piedra Señor Pero yo sé Que aquí en día Mi hermano Va a resucitar Señor Yo entiendo Señor Jesús Le dijo Marta Quita las piernas Señor Pero ya hiere Son cuatro días Ya Señor Que tiene mi hermano De estar ahí adentro Hoy va a entregar El problema A peste En donde va Dios Se va a colindicar En donde va Dios Se va a mover Cuando tú sientas La peste Del problema Que no sale Ahí es donde Dios Va a entrar Y te va a decir Te voy a ir Te voy a ir Te voy a ir Señor Y te creas Ahora Porque no me dice El Señor Hoy lo que te metas Al punto de la muerte Ahí es mi tierra Toma lo que está Señor Andamos Bendito Dios Aleluya Son bien vulnerables A la mente Gracias Dios ¿Qué fue lo que pasó De hoy el muerto de Belén? Dios le dijo A él Me da una cosa A Abel Te vio a la serpiente Y le dijo Otra cosa Y le creyeron Má Ay Hermano Que dice el Señor Aleluya Le creyeron A los negativos Que a los positivos Dios le dijo Que todo lo que está En este muerto Coma Menos Menos de solo uno Oiganme Uno contra todo Santo Dios Aleluya Hay poder Coma de todo Pero no tomen el árbol Que está en medio Del muerto Porque ya que coma Se mueren Hay poder Hay poder Aleluya En el siguiente capítulo Yo te veo a la mujer Poderoso Jesús No solo por la mujer Pudiera haber sido Verón También Que la mujer Hablaba con la serpiente Vamos a ver Fíjate que Es que Dios Nos dijo que El día que comiéramos El día que comiéramos De este árbol Nos íbamos a morir Serpiente tranquila Dijo Estos son los que no entendieron Lo que Dios le dijo Santo Dios Le dijo No No es así Te voy a explicar Como es Le dijo Y le voy a explicar Lo siguiente No es que te vas a morir Es que vas a ser Igual a Dios Y aquí es donde Se abren los ojos ¿Cómo? Alaba Lo que hay de eso ahora Porque hay muchos Que nos encanta Que nos digan Los ungidos de Dios Alaba Santo Dios Hay muchos que nos encanta Que nos digan Hoy que lindo Que canta Hay muchos que nos gusta Que nos digan Hoy que clase Palabra La que trajiste De ver cuando se mató Casi todo el mes Preparamos los mensajes A su nombre Gloria Aleluya Aleluya No oculta la palma Su nombre es Gloria Aleluya Bendito Dios Su nombre es Gloria Su nombre es Gloria Aleluya Aleluya Seguramente la vida Dice el Señor Que nosotros Cuando nos reunimos Es para que Para adorar al Señor ¿Verdad? Ven, ven, ven Entonces Oye mis hermanos Siempre hemos tendido La alma Le estaba diciendo O sea Le estaba explicando Señor A que tú no lo sabes Si es Jesús Sabía Jesús le estaba diciendo Que Dios lo que quiera O la alma A ver los ojos Bájate Te quito Te quito Con todo Y la piedra Y Marta Diciendo Que no No, no, no Mi hermano La murió Él sube como adició Por lo que ha dicho Que sin ver Me da la gloria De Dios Yo soy la resurrección Y la vida El que te muere Porque trae mi vida Aleluya Poderoso Mi esposo No vuelve Tiene cuatro meses Sigue orando Ya como yo lo traje Alábalo Porque se muere Aleluya Santo, santo, santo Mira mi esposa Mi hogar Estoy hinchado Su pobre Estoy pasando Mira mi hermano No le llore a nadie Yo le llore al Señor A su nombre Si no le gustó Diga a nadie Y a Dios Aleluya Aleluya Hay poder Aleluya Mira hermano Yo estuve todo El día Ya te vi a la campaña Tengo una semana De estar metido Allí Bajo la gloria Y le soy sincero Aleluya Alabado sea Glorio del Señor Estos mensajes Han sido Directos Porque Dios Conoce La necesidad Que hay en medio De nosotros Yo tengo mensajes Donde yo he predicado Son tantos años Predicando el Evangelio Hermano Alabre lo que me ha de eso Y lo digo Con mucha humildad Sinceramente Porque este es un privilegio Que se diga al Señor Amado Tomar parte Muertar Ser un ministro Del Señor Alabado De estos tiempos Tan difíciles Que estamos viviendo Amado Pero salve las cosas A mi alma Me dice el Señor El Señor El Señor Decía en su palabra Que el pueblo Escuchaba Pero oía Oía Pesadamente Estamos en los tiempos Que si el mensaje No me gusta Yo no digo nada Si el mensaje Me tocó Oiga Y tanta emoción Muchas veces Es reducción ¿Cuánto puede morar el Señor? Muchas veces Muchos cristianos Dicen Ay me acuerdo En el tiempo De las ancianitas Que me acuerdo Y entonces ¿Qué aprendiste? Dime Para que entonces No podamos hacer Porque la vida dice Invitame Invitame Y Pablo le decía Aprender de mí O por lo de Cristo Si es algo Nosotros podemos invitar Es al Cristo Solamente Iglesia Oiga Mi hermano Me desplegando Que mi radio Se te está muriendo Y Cristo Quiere hacer la obra En tu vida Porque no me dice Señor Usted me está diciendo No 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 todavía Alabado sea La gloria del Señor Tiene que tu patrimonio Al piso Y Cristo dice No voy a restaurarlo Y Cristo dice No Señor No todavía Ahora que el Señor Matamos De hacer el milagro Gracias a Dios ¿Y vosotros saben ¿Qué pedimos? Aleluya ¿A su nombre? Gloria Gracias ¿Ministerio casi muerto? ¿Ministerio que ya Dele creen al Señor? Te voy a hablar Con las repúblicas Se me vienen diciendo Ya se hagan Y nunca se cumplió ¿Hace cuántos días Me vienen diciendo Lo mismo? Y no sé Si es que hay Un juego Con las profesiones Y el día ¿Sí o no hermano? Mira esa es una cosa Usted recibe Y deja ahí Su deber Deja agarrar Y dejarla ir Si se cumple Gloria a Dios Y dice No Dios se encargará Con el que te dijo El asunto Alame Lo que no te pienso La agarra en mucha A su nombre Mira la bendición El Señor Pero aquel hombre Estaba diciendo Le sabe que golpea La tierra Y cuando el hombre Golpeó tres veces El liceo se encendió El liceo se puso Bien enojado Y le dijo Mira si la hubiera Golpeado cinco o seis veces Hubiera derrotado Totalmente Al buen enemigo Ahí Como veinte iglesias Saben que Que muchas veces Oramos solo Una o dos y tres veces Hacemos ayuno Al año Una o dos y tres veces Y queremos derrotar enemigos Le decido Que cada uno De los pies de nosotros Mierda bendice el Señor Cuando es una mentira La mano sea Oiga mi hermano En cristiano que no ora En cristiano que no hay una La Biblia dice Orar sin cesar Oiga mi hermano En todo tiempo En todo lugar Levante mano santa El Señor Aleluya Santo Ahí está el asunto Bendito Dios Esa es la llave De la victoria De todos los cristianos Es la oración Elisabeth esperando Vamos a hacer este hombre Cuánto le doy Yo no sé Hasta dónde está tu fe Hasta dónde Santo Aleluya Hasta dónde está tu fe En esta noche Gloria a Dios Aleluya 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 Espérala Hasta dónde está tu fe Santo Yo me voy Yo me voy Pasando un vuelo Con esas agendas Para ir para abajo Porque yo no sé Lo que me están diciendo Cuánto puede dar el Señor Esta copa que Yo quería reprender En una ocasión Un pastor contado Y decía Yo no me quería Reprender Y yo que le quieren Reprender Y lo hacen Con una tranquilidad Y con una paciencia Y sin ánimo Te reprendo Te reprendo Te reprendo Te reprendo Te saben que los demonios Te conocen ¿Quién tú eres? Conocen tu nombre Ellos saben Quien tú eres Ellos saben Cuando tú estás Bien Quien lo debes Te impulsar Cuando ellos ven Te ven A una unción Dicen Ahora no Y pasa por el lado Aleluya Te hacen la bula De lejos Y usted ahí Pendiente Como el sensor Viene viéndolo Gloria a Dios Aleluya Y usted clavando Ahí los ángeles A su lado Gracias a Dios Pero también saben Cuando uno No ha orado Ni ha hecho nada Pastor ¿Cómo es posible? En una ocasión Dicen que los hijos De género Le dijeron Te echamos fuera Y el que predica Pablo Aleluya Aleluya Y el demonio Le dijo Bueno A Jesús Conozco Y yo sé Quien es Pablo Aleluya Pero usted Yo lo conozco Aleluya Usted ve la magnitud De lo que es El racimo espiritual Que muchas veces Nosotros No le pagamos Mucha mente Porque todo es tranquilo Todo está bien Amén Gloria al Señor Tenemos que trabajar Tenemos que cuidar Los niños Tenemos que hacer esto Tenemos que hacer otro Y le cuidamos Las oraciones Cuidamos El culto familiar Que cuidamos La iglesia Que es lo que dice el Señor Y entonces sabemos Que todo está bien Debe estar pasando nada Y el enemigo Dice que nada No veo un rugiente Juzgado que devorar Oiganme bien mal Y después vienen los lloros Los lamentos Después vienen las separaciones Después vienen los momentos Bien difíciles Y amados Oiganme tremendo Simplemente porque hemos Dejado de oír Palabras de Dios La Biblia dice Que la fe viene Oír que Cuando usted lo viene A la iglesia Su fe vengua Ahí se vuelve Aleluya Cuando usted lo viene Al servicio Su fe va Para abajo ¿Sabes por qué? Porque no fue alimentada Con la palabra del Señor Si usted no viene La palabra de Dios Tú no tienes fe Tu fe está siendo Reemplazada Por otras cosas Que tú estás poniendo Dentro de ti Y ahora me dice el Señor Y el hombre Y la mujer De Dios Caminamos por fe Adados Nosotros nos movemos Por fe Nosotros nos movemos A Jesucristo Pero creyendo Creemos en su poder En su autoridad Tenemos la unción Del poder de Dios Oiganme bien Mientras caminamos así A él y 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 a él Todo el tiempo Alaba Después de ensay Que perditaron hoy Es que no estaba perdiente Estaba haciendo algo A su nombre ¿Qué va a hacer? Porque Dios está hablando Dios está hablando Marta Estaba tratando De octaculizar Lo que el Señor Quería hacer Y hay veces En el sentido Que el agua Nos está llegando Hasta el cuello Y ves ¿Y sabe qué? Empecé a buscar a Dios Alaba Y lo que no es de Dios Nos enredamos Nosotros mismos Del asunto Y ya no queremos Seguir más Porque entonces El asunto Se puso pesado Y ahora me dice El Señor Entonces ya no sigo más Porque entonces Le echamos la culpa Y Dios tiene la culpa Porque no me cumplió Y entonces Dios Me dijo una cosa Y no hizo nada Y él no le dice El Señor Pero fuiste perseverante Buscaste Ayunaste Pedite Señor Usted repite De rodillas El agua Y el Señor Antes Repite ¿Cuántas veces Tú no te has dicho Que el agua Que vive? Usted mira Que todo viene Para más Pero no queremos Hacer nada Le va a todo Le va a dar a Dios Y acaba Este rey Llamado Y el momento Dice que El cariño Dice Si le hubiera dado Cinco O seis veces Hubiera desaparecido Totalmente A tus enemigos A su nombre Este tema Me recuerdo De una ocasión Que prediqué Bajo el tema Cuando lo tengas En tu mano No lo perdones A su nombre Gloria Y es que cuando David Peleó contra Gloria Mi amado Hay muchos que dicen Que David Mató a Gloria Con la piedra La Biblia no dice eso La Biblia dice Que David Tiró la piedra Tiró la onda Amén Gloria sea al Señor Y Gloria cayó solamente Óigame Si David no hubiera escorrido Ni se hubiera subido encima Ni hubiera tomado la espada Ni hubiera cortado la cabeza Gloria Mi amado Gloria no hubiera persiguido Hasta el día de hoy ¿Cuánto puede donar el Señor? Pero entonces David No lo mató con la piedra Lo mató con la espada A la mano Se ha ganado el Señor O sea que si esto Hombre no hubiera hecho Lo que hizo Mi amado Hubiera sido el enemigo Número uno A la mano Que Dios ha buscado Una vida Por los rincones Mi alma Bendice el Señor Porque sabe ¿Por qué sabe quién Y a la mano? Hay momento Que tenemos que hacer El trabajo Totalmente Como Dios quiere Que nosotros ganamos Tus enemigos Muchas veces Les da la victoria Por misericordia Por misericordia No es porque busquemos Palabra Lo que no está ahí Eso ¿Cuánto van a ir mañana? En el último día Está bien Toda esta línea A venir A su nombre Gloria Y en esta línea ¿Cuánto van a ir mañana? ¡Amén! Que se rechazó ahora Aleluya En nombre de Dios Lo que le estamos diciendo Si hubieras entendido Lo que el Señor Te quería mostrar Fueras victorioso En todos tus caminos También dice Que con más diligencia Atentamos a las cosas Que hemos aprendido ¿Verdad? Que hemos oído No sea que nos desdicemos ¿Verdad? A su nombre Eso es lo que dice Rebo Que con más diligencia ¿Qué es diligencia? Por importancia Como que si fuese Tu sueldo Que no te van a pagar Y tú dices Me lo pagan Me lo pagan Gloria a Dios Como que si fuese La alcava de tu casa Que estás esperando Y tú dices Me lo dan Porque me lo dan Miren vamos Para la cosa material Que le ganamos Que da miedo De claro De santo No ha morido Nadie lo quita El demonio es mío Porque estamos viendo Las cosas Vamos a los diligencia Que le ganamos Señor en el nombre de la mano Señor en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Señor Y ahí vamos Su nombre Aleluya Pero qué tremendo Esa es la fe Amén 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 No he visto No he visto Oiga mi hermano No he visto Juntos desamparados Ni sus simientes Que bendiga el pan A su nombre Ustedes tienen que andar mintiendo Para que le den su comidita Alámen Oye que no se van a pasar Sacando una tal cosa A ver No he visto Aleluya No yo no trabajo Por la derecha Pero trabajo por la izquierda Cuánto dura la dios ahora Que recibo beneficio Cuánto dura la dios ahora Eso es verdad Te está mintiendo Los mentirosos no vestan Gloria a Dios Aleluya Aquí lo que se está hablando De una fe No de una fe Momentánea Se está hablando De algo de creer Algo espiritual Había algo muy especial Que el Señor Estaba enseñando Como en estos tiempos Amén Dios ha enseñado A su pueblo A cómo defenderse En los momentos difíciles Aleluya Porque los enemigos Nunca se van Señor Interrogado Pablo le dijo Señor Interrogado tres veces No se ha ido esto Que está aquí Señor le dijo Bántate mi gracia Que mi poder Esa es perfección De la dignidad Amén Aleluya Bástate mi gracia No sigas llorando Ni sigas pidiendo Que yo tenga control De todo Aleluya Dios Aleluya Yo miré muchos labios Y le dijeron Amén Como otros Me quedaron Viendo Como quien dice Alaba Lo que no es belleza Hermano Es que yo no sé Corre Aleluya A su nombre Hay cosas Sobrenaturales Que ustedes No entendemos Amén A su nombre A su nombre Gloria En veces creemos Que Dios Va a ser lo mismo Siempre Ay Dios me usó Dios Dios puso la mano Dios me dio Confirmar Dios me dio A decir Dios me bendice El Señor Y gloria al Señor Por lo que Dios haga Amado Dios me bendice El Señor Pero ¿sabes Que es lo más importante De un cristiano? Que esté atento A la voz de Dios Aleluya Porque entonces Dios va a ser Un excelente Hombre y mujer De Dios Mi alma Dura el que vive Entonces el enemigo Nos ataca por un lado Nos ataca por otro Y entonces el enemigo Se ha despeñado De nosotros Y nosotros ¿Qué estamos haciendo? ¡Pastor! Aquí es una batalla Tremenda ¿Qué estás haciendo una batalla? ¿Estás acostado? ¿Estás sentado? ¿Estás reprendiendo? ¿O estás batallando? ¿A su nombre? Aleluya Todo el mundo Conocía al hombre De Dios Hay como gente que dice Si hubiera estado En el tiempo Es Jesús Yo hubiera defendido A Jesús Mira le ha sido El primero Y le ha tirado La primera piedra Hermano Porque eso Andaba escrito ya Amén Es que queremos Buscar el asunto Le queremos Buscar la vuelta Queremos ser bien humildes Aleluya Y hubiera sido el primero Si yo no lo vendo ¿Cuántas veces Le hemos vendido? Amábelo ahora Cuando tú vienes Tu hermano lo vendes Al Señor Alablo Se vuelvan Aleluya En esta noche A las 11 de servicio Mañana Vamos a orar Alablo Qué lindo Dios Si hubiera golpeado Cinco o seis veces Tu enemigo Hubieran sido Desaparecidos Sabe donde Dios Quiere entrar A nuestras vidas A que nosotros Creamos fielmente Que Él es verdadero Y Él es fiel Que seamos sinceros Con Él Y le digamos Tal como estamos Señor Estoy vacío Señor Estoy sin fuerza Pero aquí vengo Aleluya Señor Verdaderamente Estoy pasando Por una Que no se ha soporto Pero verdaderamente Yo creo Que tú Señor amado En este lugar Me vas a restaurar Ya no me dice el Señor Pero en esa Tomamos la actitud Me voy a Y me voy a Te disculpa Tenga en el llamado Porque entonces Nadie me mira Su nombre y gloria Mira hermano El que pierde es uno Alábe Le da la bendice Al Señor Aleluya Pero en este asunto ¿Le crees O no le crees? ¿Hace cuánto Tu problema Tiene ya? Y has perdido La fe Y crees que Dios Puede solucionar Tu problema O si Simplemente Necesitas que haga El Señor El milagro En tu problema Y ese es todo Lo que tú tienes Y hasta ahí Nos vemos Señor A su nombre Y lo que La Biblia Narra De bien Hombre Leproso Amado Y cuento Termino Porque me gusta Cada seis En esta hora Y se acercaron A Jesús Le dijeron Señor Sánanos Y Jesús Le dijo Pues puede ser Los sacerdotes Oiga bien La fe Oiga bien Oiga bien Jesús La fe Oiga bien Gracias.